hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de alahuelense dale like a este vídeo si apoyas al equipo de alahuelense llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de alahuelense versus santos hornada 1 de 22 de la liga costa rica clausura 2022 que primeramente voy a darte ya los horarios estamos hablando de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 15 pm para panamá colombia perú ecuador 8 15 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 15 pm argentina uruguay chile 10 15 pm en españa 3 15 ya del día siguiente mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo estamos hablando de alahuelense versus santos aunque hay amigos noticias no pasará por sus canales nacionales para costa rica e igualmente por fuu tv o tigo sport o facebook amigos para otros países por google por la aplicación de speed play también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se va a dar sábado 14 de enero de este año 2023 déjeme saber en los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga costa rica clausura 2023 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo